Extraño más que nunca y no sé qué hacer Es sueño y me despierto al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada menos difícil Sereno y me despierto al amanecer Para expandir la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más ínt姑 need El frío de mi esas Es sí queremos el fiesto Why no hay nada más difícil 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 que vivir sin ti Sufriendo en la espera debes de llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz ¡Gracias!